Con declaraciones de dos testigos de la defensa, se reanudó en Medellín el juicio contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe Vélez. La próxima semana se conocerá la suerte del testimonio estrella de la Fiscalía, Eunicio Pineda. El proceso sufre dilaciones, denuncia la parte acusatoria. La audiencia de hoy tardó una hora. Fueron escuchados los testimonios del floricultor Mario Sánchez Sierra y del militar en retiro Álvaro Ruiz Hernández, ambos testigos de la defensa. Narró cómo no es cierto lo que dijo el mayor Meneses, de que hubiera buscado un contacto con Santiago Uribe Vélez para que no lo trasladara. Fue claro en explicarlo, porque no fue así. Y otro testigo fue el comandante del batallón Girardot, que cubría esa jurisdicción en esa época. Desafortunadamente, pues, no recuerda casi nada. A la etapa del juicio todavía le restan otros dos testimonios para llegar a los alegatos finales. El proceso ha sido objeto de dilaciones, según la parte acusatoria. Lo que sí vemos es una intención de la defensa de prolongar el juicio cuando a todos los medios anda pregonando de que la inocencia sea aprobado. Ya es hora y por eso le ratifico. Y la defensa de víctimas va a solicitarle al despacho que por favor ya dé por terminada la etapa de juicio. Una objeción de la defensa podría dejar o no sin piso el testimonio estrella de la Fiscalía de Eunicio Pineda. De no ser aceptada por el juez, la defensa de Uribe Vélez podría interponer un recurso, lo que demoraría aún más la etapa final del juicio. Sí, 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 aquí todo tiene recursos. Bueno, yo aspiro a que no tenga que presentar ningún recurso, pero primero hay que esperar que el señor juez, dentro de su discreción, decida, él manifestó que posiblemente lo decida la próxima semana. Los delitos por los cuales es juzgado Uribe Vélez fueron declarados imprescriptibles en el 2013. Mañana continuará la audiencia a las 9 de la mañana.